¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy su amigo Jonathan Pinto y bienvenidos de nuevo a Clásicos del Boxeo. Hoy amigos les traigo una pelea súper bonita, súper especial. Les traigo la primer pelea de campeonato de nuestro tlatoani del boxeo, el alfa y el omega, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Aplausos por favor. Aplausos. El cardón, el aplauso de este cardón. Aplausos. Estoy viendo, güey. Contra uno de los más reconocidos de Jalisco, Mario el Azabache Martínez. Bueno, esta pelea se pone súper intensa, entonces vamos a ella. Corría el 13 de septiembre de 1984 en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, California, donde se disputaba el cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, cinturón que había dejado vacante Héctor el Macho Camacho para subir de división. El centro se disputaba entre Julio César Chávez con 22 años de edad y un récord impresionante de 41 peleas ganadas, ninguna derrota y 37 nocavos. Mario el Azabache Martínez, de 19 años de edad, con un récord de 28 peleas ganadas, 26 de ellas por knockout, una sola derrota y un empate. El primer round inicia con un duelo de jabs y de estudio. Se saludan con jabs de ida y de vuelta. Por momentos vemos a Martínez más activo con los jabs y Julio parece solo estar de cacería. Pero el Azabache entra con una combinación en corto que sentaría el tono de la pelea, ya que se van a las cuerdas y se fajan en un tome y daca de poder a joder. Se tiran golpes como si estuvieran repartiendo panes. Sube la campana y los dos cierran tirando golpes para terminar este primer asalto. El segundo round inicia con un Chávez imponiendo su ritmo cazando a Martínez, quien boxea desde afuera hasta que conecta una derecha en forma de gancho al rostro de Julio César, seguido por un jabs. Julio acepta el castigo y sigue para adelante. Conecta un 1-2 y después unos ganchos al cuerpo, para así fajarse de nueva cuenta en un choque electrizante de voluntades, donde los golpes van y vienen como porra de las chivas. De esta manera es difícil saber quién lleva la ventaja en este vendaval de cuero que se lleva a cabo. Tip rápido. Bueno, aquí podemos apreciar dos aspectos muy técnicos de la pelea. Número 1. Mario Lazabache Martínez está bien plantado sobre sus pies, lo cual le permite tirar golpes más fuertes y resistir los golpes que le manda Chávez. Número 2. Julio César Chávez tiene su peso colocado sobre sus puntas, lo cual le permite girar con la cintura y moverse más ágilmente. Encima de esto mete sus golpes, lo cual le restan fuerza y condición al azabache. Ay, güey. Volvemos. En el round 3, Chávez sale de nuevo al acecho imponiendo su ritmo y cortándole el ring al azabache, quien intenta escapar boxeando a distancia. Pero es sorprendido por un volado de izquierda marca diablo, el cual absorbe y se lanza al ataque. Chávez logra meterlo a su ritmo y lo conecta con varios golpes muy certeros. El azabache sigue boxeando por fuera tratando de recuperarse en la pelea, atacando sin éxito. Se van a las cuerdas y se fajan de nuevo dándose una golpiza, como la pandemia mis planes este año. Martínez sale decidido a imponer su ritmo, pero Chávez sigue cazándolo, como si lo arrastrara a su distancia con tan solo caminar hacia él. Chávez conecta golpes aislados, pero contundentes que merman cada vez más la condición de Martínez. Martínez intenta atacar sorprendiendo a Chávez conectando unos cuantos golpes, pero Chávez lo contragolpea en repetidas ocasiones. Suena la campana para terminar el round y se lanzan golpes a destiempo como diciendo ¡Aquí sigo mi rey! ¡Esto aún no se acaba! En el quinto round, Chávez inicia con un contragolpe de derecha, pero el azabache responde clavando un jab al rostro de Chávez, haciéndose notar en la pelea. Pero Chávez le da una cucharada de la misma medicina y vuelve a contragolpear por encima del jab de Martínez. Este mismo lleva las cuerdas a Chávez para enfrascarse en el terreno corto, pero Chávez lo invita a que tire golpes como si no le estuviera haciendo daño. En los intercambios es Chávez el que saca la mejor parte, ya que el azabache ya no siente lo duro sino lo culpido de los golpes, y valientemente sigue tirando caña aunque muchos de sus golpes se quedan en el aire. En el sexto round, Martínez sale a recorrer el ring haciendo la pelea que más le conviene, que es el boxeo a distancia, ya que conecta unos jabs al rostro de Julio, pero Chávez contragolpea de nuevo por encima del jab de Martínez. Una, dos y tres veces más. Pero parece que el espíritu del azabache no se ha ido, y aunque casi no conecta golpes, sigue para adelante intentando conectar algo. Pero se vuelven a amarrar en las cuerdas, dejando claro quién sigue más entero en esta pelea. En el séptimo round, Chávez contragolpea con su mano derecha a Martínez, un counter que jamás se pudo quitar en toda la noche. La balanza de la pelea se comienza a inclinar cada vez más en favor de Chávez, ya que vemos a un azabache con energía, pero ya bastante magullado, y con el rostro sangriendo por una herida en la boca como si se tratara del mismísimo Jesucristos. Pero sin importar nada, se bajan de nuevo en un duelo de poder a poder, donde Martínez resiste y conecta pocos golpes. Y Chávez conecta más enteramente, dejando en claro quién es quién en esta pelea. El octavo round comienza algo tarde, ya que a pesar de que Chávez está listo, Martínez sigue en su esquina. Chávez levanta las manos en señal de victoria, pero Martínez se levanta para seguir adelante. Pareciera que Martínez está dispuesto a temar los botes y arriesgarlo todo en este round, ya que va hacia adelante tirando golpes al por mayor, sacando buena ventaja. Pero conforme va pasando el round, empezamos a ver el cansancio en los golpes que tira ya sin fuerza. Mientras, Chávez esquiva a la mayoría y ataca con precisión. Marca los golpes como si no quisiera anotarlo por respeto al gran guerrero que tiene en frente. La campana marca el final del round, pero el refiro acompaña a Martínez a su esquina, quien se ve agotado y detiene la pelea en este momento. Y aquí, mis amigos, comienza una racha larguísima de peleas de campeonato del gran campeón mexicano, Julio César Chávez. No, 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 no. ¡Ay! ¿Qué les pareció, amigos? Ocho rounds al puro estilo mexicano. Siempre que buen mexicano pelea del extranjero, saben que no va a ser un rival fácil, porque tienen este tipo de peleas grabadas en la mente. Pero bueno, como ya les dije, esta es la primera victoria en campeonato mundial del gran campeón. Así que les voy a dar unos números que logró a lo largo de su carrera, ¿vale? Chávez tiene el récord por más defensas ganadas con 27 peleas. Tiene el récord por más victorias en pelea de campeonato mundial con 31 tiene el récord por peleas de campeonato mundial con 37 y está en segundo lugar con más peleas de campeonato ganadas por knockout con 21, si se preguntan quién es el número 1, el número 1 es Joe Luis pero hablaremos de él en otro capítulo no se preocupen, y bueno amigos así concluye nuestro capítulo de hoy, recuerden suscríbanse al canal, peguenle un like compártanlo con sus amigos y sus amigas y si quieren que narre alguna otra pelea, adelante, pónganlo en los comentarios, los voy a dejar con una pregunta, a ver hablamos el debate, como prefieren que se gane un campeonato, con knockout o por decisión dejen su comentario aquí abajito y nos vemos en el que sigue